La reina se esconde detrás de la sombra, manos alzadas levantan espadas y gritos de guerra recorren montañas. Un cielo de sangre se vierte en la tierra y voces ahogadas piden clemencia. Banderas roídas clavadas en piedra, la noche se alarga y el día no llega. Crujir de tambores traidos por el viento, la luz marchitada de torres ardiendo. Antiguos señores, cabalga en el cielo, tiempos de una hoguera, un baile de muertos.